Hola, queridos compañeros de Plena Inclusión España. EASPD es una red de ámbito europeo formada por 17.000 organizaciones proveedoras de servicios, activas a lo largo y ancho del continente europeo y en el sector servicios del mundo de la discapacidad. Estamos centrados en la innovación y tratamos de empoderar y apoyar a los miembros en su objetivo de dar servicios de calidad e innovadores. Por eso la desinstitucionalización es una parte crucial de nuestro trabajo. ¿Qué es la desinstitucionalización? ¿Qué significa para nosotros como proveedores de servicios? La gente me lo suele preguntar a menudo y siempre les respondo lo mismo. En el pasado llevábamos a la gente al apoyo, escuelas especiales, empleos especializados, residencias especializadas. En el futuro el reto es conseguir llevar ese apoyo a esas personas, acercárselo a ellos, a donde viven, a sus familias, a sus comunidades, a sus escuelas, al mercado de trabajo. Eso es lo que significa para mí desinstitucionalización. Significa crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan participar de la vida de la sociedad, que puedan participar en la sociedad plenamente. Y ese es el objetivo también de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los artículos 19, 24 y 27 son totalmente esenciales a este respecto, porque hablan de formar parte plenamente de la comunidad y de la sociedad. Como organización hemos trabajado mucho en esa dirección estos últimos años. Y os aseguro que este tipo de proceso de pensamiento existe en muchos países europeos en este momento. En España no estáis solos. En toda Europa los profesionales, las autoridades, las familias y también las organizaciones de personas con discapacidad se enfrentan a este proceso tan importante de desinstitucionalización. La desinstitucionalización es, para mí, el camino a seguir. Si queremos crear una sociedad más inclusiva, también tendremos que crear sistemas de apoyo más inclusivos y servicios que empoderen a las personas para que vivan la vida que quieren vivir. ¿En qué deberíamos centrarnos entonces? Creo que deberíamos centrarnos en las alternativas a las residencias masivas para personas con discapacidad. Y la alternativa, evidentemente, son servicios que permitan a esas personas vivir en la comunidad y en la sociedad. Y también deberíamos empoderar a las familias para que no sientan la necesidad de llevar a sus hijos a lugares más institucionalizados. La intervención en la primera infancia, el apoyo en la primera infancia, para el niño y para la familia es muy importante. Y nosotros, como proveedores de servicios, tenemos que tener un papel predominante en eso. ¿Qué otros elementos de desinstitucionalización existen? Creo que podemos aprender mucho de la experiencia que han tenido otros colegas por toda Europa a lo largo de los años. Y uno de los elementos que siempre recuerdo es que si no planificas el proceso, estás planificando lo que será un fracaso. Hay que planificarlo de manera detallada, porque requiere de mucha atención a lo que se suelen considerar minucias. Hay que redirigir el dinero. Hay que comprobar que el dinero llega a nuevos modelos de servicio, que se salen de los modelos antiguos y desfasados. Es un proceso muy importante redireccionar el dinero. Hay que formar de nuevo a los profesionales, porque muchos de nosotros, si no la mayoría, estamos preparados, formados, para trabajar en las condiciones que se ofrecen en grandes centros institucionalizados. Apoyar a alguien dentro de la comunidad es un trabajo diferente a apoyar a alguien en otro tipo de sistema de apoyo o cuidados. Es importante formar de nuevo a los profesionales que comprendan correctamente el tema. También hay que buscar barreras ocultas en otro tipo de legislación. Os doy un ejemplo. Si queréis desinstitucionalizar, en Bruselas es muy difícil, porque las normas de seguridad contra incendios dicen que para que un proveedor de servicios pueda ofrecer un apartamento a un usuario, ese apartamento tiene que tener dos salidas de incendios. Os aseguro que hay poquísimos apartamentos en Bruselas que tengan dos salidas de incendios. Esa no es una ley relacionada específicamente con la discapacidad, pero es un tipo de legislación que complica el llegar a conseguir una desinstitucionalización. Hay que buscar barreras ocultas en la legislación no específica para discapacidad, que dificulten el camino hacia una vida comunitaria. Porque, ¿de qué se trata? Se trata de crear las condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir la vida que quieran vivir, una vida como la del resto del mundo, incluidos en la sociedad, en que participen, disfruten de la sociedad, participen de la educación en las escuelas convencionales, en que formen parte del mundo laboral y tengan un trabajo en una empresa como el resto del mundo. No es fácil, pero es posible, y podemos aprender unos de otros. Podemos intercambiar ideas sobre cómo conseguirlo. Para mí, los elementos claves son la planificación, la formación, la redistribución de la financiación y, por favor, ¿qué se empiece a hacer? Si esperáis por un mundo en el que todo esté claro antes de empezar el proceso de desinstitucionalización, me temo que nunca daréis el primer paso. Una metodología muy importante para que todo el mundo se suba al carro y que estamos promoviendo a nivel europeo es la coproducción, la coproducción de servicios. Eso significa sentar a la mesa al productor, pero también a la familia, en caso de menores, o a las propias personas, los usuarios de los servicios y a las autoridades, para asegurarnos de acordar entre todos un diseño más inclusivo del servicio de apoyo o del sistema. En este momento, vivimos una crisis muy complicada por el coronavirus. El COVID-19 está forzando al sector, a los servicios, a los proveedores, a los profesionales, hasta los límites de lo posible y de lo viable. Vemos que en toda Europa muchísimos de nuestros colegas han tenido que cerrar sus servicios o que han tenido que pasar a un estado de encierro en el que los usuarios de los servicios no pueden salir de la organización, del centro. Y eso es un problema, tanto para nuestros clientes, nuestros usuarios, las personas que necesitan ese apoyo, como para los empleados, los profesionales. De nuevo, creo que esta crisis deja claro que los centros residenciales, el reunir a mucha gente en un único lugar, en un único edificio, en un entorno cerrado, no es la forma correcta de apoyar a la gente. Se hace patente que las condiciones tan duras que muchos de nuestros conciudadanos con discapacidad tienen que soportar, en cierto modo han aumentado, empeorado, debido a vivir en ese contexto institucionalizado. Vivir en una comunidad no solo es mejor para la calidad de vida, es más seguro para la mayoría. Porque vivir con mucha gente en una suerte de espacio cerrado no es sano. Y eso también ha ayudado a dejarlo claro la crisis del COVID-19. El mejor lugar para vivir y el mejor para la salud es una comunidad. Y evidentemente, en esa comunidad hay que proveer el apoyo que sea necesario y los servicios que sean necesarios. La desinstitucionalización nunca debería significar dejar tiradas a las personas en la sociedad sin apoyo. Eso no es desinstitucionalizar, eso es dejar tirada a la gente. Creo que de esta crisis también deberíamos aprender que cuando proveemos los servicios y los apoyos necesarios en la comunidad, la gente está mejor. Y se garantiza mejor que puedan disfrutar de calidad de vida y de derechos humanos. Así que creo que de esta situación también podemos sacar lecciones importantes. Os deseo mucha energía en este camino tan importante hacia una sociedad más inclusiva, en la que podamos tener un papel importante como proveedores de servicios, con el que podamos crear condiciones para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la vida como el resto del mundo. Os deseo lo mejor. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo.